Ah, ah, ¿qué haces aquí, Shadow Wallan? No queremos más problemas contigo. Oh, ese es el problema. Yo sí los quiero. Y ahora acabo de invocar el poder del Luzaru. Ah, ¿qué rayos es eso? Ay, no. Mmm, qué bonito sol. Espera, ¿qué es eso? Oh, no. Mientras tanto... ¿Slanderman? ¿Slanderman? ¿Sabes? Voy a intentar. No lo he usado, pero voy a intentar. ¡Sey yo! ¡Toma! Gracias, Kinen. Un momento, ¿qué no debías estar desmayado? Oh, es cierto. Espera, ¿y Shadow Wallan? ¿Qué? Está justo... Oh, oh. No estás tanto con... No, no, no. ¿Ya puede seguir? Ok. Baile, baile, baile. Baile, baile. Baile, baile. Hola. Baile, baile. Baile, 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 baile. ¡Déjalo! ¡Toma! 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 Muy rápido. Y sin doler. Tranquilo. Tranquilo, déjalo, te doler a mi je. ¡Transferencia! ¿Qué está pasando? Mientras tanto... El elemento de Alan... No puede ser... No puede ser... Déjame Shadow Alan... No estoy de humor... ¡Pero yo sí! ¡Setsu! ¡Qué rayos! ¡Toma! No me vencerás... Es lo que tú crees... Lo haré rápido... ¡Transferencia! Alan... ¿Quién es Alan? ¿Tú? 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 ¿Tú eres Alan? ¿Estás segura? ¿Tú? 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 Estás viendo este video? Espero que lo estés viendo... En la serie nueva de... Feliz Navidad... Espero que pongas mi poder de Jin Yuriki... De usar las colas... Y también... Esto... Te estuve preguntando en Roblox... Pero no me contestaste... Si tienes... Si tienes... Te estuve preguntando si tenías este juguete llamado Clash Royale... Si lo tienes... Me puedes mandar tu nombre... Por... Por... Un comentario... De este video... Tu nombre de cómo te llamas en Clash Royale... Y si no lo tienes... Pues... Pues lo descargas... Y si no puedes... Pues ni más... Eso es todo... Bye...